Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo 4, vamos a hablar sobre el Senescal, vamos a hablar sobre cómo levear sus habilidades ¿Cómo funciona el Senescal? ¿Cómo se levean sus habilidades? Entiendo que a estas alturas todos sabéis ya que tenéis una serie de habilidades y una serie de piedras support, de piedras de afinación ¿Cómo se levea este bicho? ¿Cómo se hace para que sus habilidades pasen a ser nivel 10, que sería el nivel máximo? Esto funciona de la siguiente manera, ¿cuántas veces habéis estado jugando por las, me imagino que a estas alturas serían pocas, pero igual alguna Estas son las zonas de los temblores arcanos, si vosotros estáis presentes a veces pasa esto Que os caen legendarios o que os caen cositas alrededor en base a si habéis participado o no en los eventos Bueno, el leveo del Senescal funciona de la siguiente manera, por favor dejadme que estoy explicando cosas El leveo del Senescal funciona de la siguiente manera, hay que farmear, os va a sonar una burrada, pero bueno, ni ciento y pico piedras Vamos a ver, en este tipo de eventos se puede hacer en las cámaras, te metes en una cámara, te pasas la cámara y al final hay un cofre Y si vas con el tema de cule, ahora os lo enseñaré, pues te pueden dar dos o tres cofres En este tipo de eventos tenemos esto, tenemos los braseros voltaicos Cuando tú completas un brasero voltaico, lo que te va a caer del bicho del final, del heraldo, es esto de aquí Son las habilidades, es una piedra de habilidad Si os fijáis abajo pone, progreso, cero de treinta, para llegar al rango dos Esto funciona de la siguiente manera, la primera vez que a mí me caiga la gema de asistencia veloz, yo voy a ganar diez de progreso Imaginad quitarle cero, aquí tendría que poner cero de tres Cada vez que os caiga una runa, os va a sumar uno, cuando os caen tres runas, sube a nivel dos Tres runas, sube a nivel tres, tres runas y así Las habilidades no escala, siempre son diez De modo que esta por ejemplo la tengo a nivel tres, para que suba a nivel cuatro, otra vez me pide tres Y tres, y tres, y tres Si os paráis a pensar, nosotros tenemos, si no me fallan los cálculos, son dieciséis Y me parece que eran en total cuarenta y una runas Si no recuerdo mal, teníamos que usar cuarenta y una runas Estamos hablando de que son cuarenta y una, tres cada una de ellas Y además hay que subir las diez niveles Vamos a tener que farmear mil doscientas treinta runas, suponiendo que ninguna se repitiera Cosa que no va a pasar porque si se van a repetir ¿Cómo podemos conseguir estas runas para levearlas? La primera forma que tenemos de conseguirlas es haciendo esto, haciendo estos eventos De hecho mirad, ¿veis que aquí hay una hoja? Aquí hay alguien que está haciendo los eventos de los braseros Y cuando yo estoy en la zona y ellos pelean, me dropean Esto aquí es una runa Sin que yo haya hecho nada, aquí me ha subido para subir de nivel una gema un 10% Una de las runas support Mira, lo están haciendo otra vez Sin que yo participe, yo solo estando aquí afk Puedo farmear un montón, antes he estado haciendo otra cosa arriba Y me han sacado como seis o siete Otra de las opciones es que yo me vaya a las cámaras Y en la zona final de las cámaras me meta a pelear con ellos Y al final de la cámara hay una caja Estos son eventos que también te pueden dropear ¿Quién dropea los ítems para levearlo? Mira, está aquí Piedra de mando, fuego concentrado Entonces yo me vengo aquí Me miro aquí como sería la piedra de mando Esperad porque va a salir el heraldo Aquí está el heraldo Este bicho es el que dropea las piedras Este es el que dropea los ítems de leveo El heraldo de Malfash Nosotros ahora el heraldo lo matamos Y el heraldo, al menos en esta dificultad, nos va a soltar una piedra En dificultades más altas, pues puede soltar dos, tres, ni idea Y luego con las cámaras, que ahora después los veremos Entonces opción uno Os venís a los eventos de mundo Activéis estos braseros Y en estos braseros hacéis aparecer a los heraldos Y a los heraldos los corréis a hostias Bueno, pues cuando metéis el heraldo Ahí está Y el heraldo me suelta una piedra Piedra de mando, rayo Yo me vengo aquí Y mi piedra de mando, rayo Que la tengo ¿Dónde estás? Aquí Si os fijáis abajo pone progreso 10 de 30 Cuando la cojo Me pone más 10 De experiencia, rayo Pues a progreso 20 de 30 Cuando consiga 3 Me sube al nivel 2 Vale, y aquí tengo la otra Que me ha tropeado antes Que ha despauneado Uh, pues entonces hay que cogerla rápido Porque despaunean Eso no lo sabía Hasta ahora O se me ha cogido automáticamente O ha despauneado Eh, puede ser que haya despauneado A veces pasa Dicho eso Lo que tenéis que hacer Es veniros a estas zonas Y farmearlas Esa sería la opción uno La opción dos que tenéis Para farmear estos ítems Es en base A estas alturas Habréis conseguido ya Un montón de De esto De piedras destrozadas A base de haber matado Un montón de bichos Vale, pues según Vais matando a los bichos No voy a ir de ahí Mira, me han tirado Otro legendario Que venga, base Según hayáis matado A bichos Y hayáis conseguido Piedras destrozadas El joyero Os va a permitir hacer Eh, gemas Gemas adicionales Vale, entramos a ciudad Efectivamente me han mandado El legendario Y nos vamos a venir A ver al joyero El tío que os haría Las gemas El joyero Al final le ha metido Una opción nueva Que es crear objetos De automata Nos hace cajas Estas cajas Te van a costar 300 piedras destrozadas Y hierro El hierro se consigue Jugando normal O abriendo piedras O, eh Y los materiales De piedras destrozadas Pues más o menos Cada automata Te suelta entre 2 y 4 Esto significa Que os va a costar 150 bichitos Y 48 hierros Y 48 hierros Y haceros una de estas Esto Cuando lo abráis Os va a soltar Otra piedra de afinación La piedra de afinación Puede ser Como en este caso Me ha pasado a mi Una legendaria Que no se si la tengo Piedra de afinación Es una support Me la cojo Plum Y ahí la tengo Asistencia e iniciativa La habilidad asistida Teltransportarse en escala Hasta el objetivo Etc Bueno pues tenemos La opción de Generar o producir Las piedras con este tío Con la joyera Con lo cual Nos tenemos que ir a farmear Opción 2 sería Lo de ponernos a hacer Los eventos De heraldos por aquí Y la opción 3 La que en teoría Es la que el juego Pretende que hagamos Y la más sólida Es esta de aquí Nos venimos al atrio Y hacemos una cámara Normal y corriente Hay 5 o 6 cámaras Repartidas por el mundo Pero desde el atrio Se pueden entrar a todas Este el problema Que tiene es que es lentísimo Tardas como 10 Primero que cuando llegas A la cámara final En principio te dropea Igual que todo lo demás Te dropea una Una Piedra Y lo segundo Es que para que Sea mínimamente efectivo Tienes que ponértelo De que no te toquen Las trampas Etcétera Es un coñazo Usaré un vídeo específico De como funcionan las cámaras Pero bueno Básicamente entras aquí A cualquiera de las cámaras Tienes esta Tienes esta Tienes esta Esta y esta Y cuando llegas A la cámara final Donde tienes que pelear Contra X bichos Si les vences Te dan un cofre Con una recompensa Y en esa recompensa Hay una piedra ¿Por qué razón Vale la pena Entrar a las cámaras? Porque en teoría Las skills Las habilidades Solo las vamos a poder conseguir Dentro de las cámaras Lo que significa Que vamos a tener que sacar 120 fragmentos Con lo cual vamos a tener Que hacer 120 cámaras De hecho más 160 cámaras Suponiendo que ninguna Se repita Tenemos que hacer 160 cámaras Para alevear al máximo Las habilidades Y luego Las supports Se le vean por el mundo Eso va a ser un problema Porque las cámaras Las se está viendo Y son muy lentas Hay muchas trampas Hay mucho jaleo Etcétera Bueno pues Opción 1 Para alevear al Senescal Matar bichitos Por el mundo Y crear cajas Con metal Y con fragmentos De De Esto Fragmentos destrozados Piedras destrozadas Opción 2 Matar heraldos Cada 3 núcleos Es un heraldo Matar heraldos Es una de las opciones Más sólidas De hecho en dificultad Más alta Tengo la creencia De que nos va a servir Más Porque Podemos estar 4 usuarios De la misma party En 4 Fuegos separados En la misma zona Y Lo que tú mates En teoría Me debería dar El mismo profit A mí Y podemos generar Las piedras De 4 en 4 Esto lo tengo que testear Pero tiene muy buena pinta Y las piedras de mando Las skills Si o si o si Nos va a tocar hacer cámaras Lo bueno es que Cada 3 cámaras En teoría Podríamos hacer esto Bueno pues En estas cámaras Voy a enseñarlo rápidamente Pero no sé si la voy a completar En estas cámaras La gracia está En que las perras Que conseguimos matando Los heraldos Te van a dar La posibilidad De conseguir una segunda recompensa Siempre y cuando No te golpee Ninguna trampa La putada Es muy fácil Que te golpeen Son súper molestas No mola Personalmente pienso Que no mola Vamos a conseguir esto Esto que hay aquí arriba Se llama resguardo de Zoltun Si lo hacemos bien La gracia del resguardo De Zoltun No sé si a lo mejor Cuando veamos mejor equipados Es diferente La gracia del resguardo De Zoltun Es que en dificultados Hay al menos Una caja extra del final Con lo cual son Dos fragmentos De piedra También se supone Que las cámaras Por en medio Pueden tener Cofres amarillos adicionales Con extra de drop Y bueno De todas formas Sobre el tema De las cámaras Lo voy a jugar hoy A fondo Y os haré otro vídeo Mañana Pero para que sepáis Un poquito Cómo levear Los heraldos Pues esta es la idea De primeras De modo básico Yo lo que haría Sería lo que os he estado diciendo El Los eventos de superficie Y el fabricar Con el joyero Vale Vámonos Como podéis ver En las cámaras Me estoy planteando Muy fuerte Hacerme una build De minions Porque no les hago Ni puto caso Dejes por favor Que canonice Y me vaya Se agradecería Dicen que no me deja Ahora sí ¿No? Sí Ahora sí Bien Dentro de estas cámaras Tenemos esta estatua Esta estatua Si la tocáis Os va a quemar Una Una piedra Una de estas piedras Tengo 27 piedras De resguardo Lo toco Y me acaba de comer una Y ahora paso a tener 26 Lo que tengo ahora Son 3 cagas De resguardo de Zoltun Cuando a mí ahora Me roce una trampa Automáticamente Yo voy a perder Un resguardo de Zoltun Cada Al final Yo tengo En esta Concretamente En dificultados Al final yo tengo Claro Yo aquí tengo que intentar cruzar Abriendo los cofres Y demás Pero sin que me toquen las trampas Cada trampa que me golpeé Me está quitando El resguardo de Zoltun Yo tengo que intentar Llegar al final de las cámaras Sin perder los 3 A mí en dificultados Solo me hace falta 1 Con que llegue con un resguardo Es suficiente Porque solo hay una Solo hay una Un cofre adicional Para abrir Ya depende De como tanque sea vuestra build De cuanta movilidad tenga vuestra build Depende un poco de vosotros ¿Ves? Ahora tengo 2 Me ha golpeado algo Vosotros lo habéis visto Yo no Pero me ha golpeado algo ¿Cuál es el problema? Sobre todo para los builds Cuerpo a cuerpo Que la cámara final Te deja encerrar Con un montón de trampas Y bichos con control de masas No es la forma más sencilla De hacer esto ¿Vale? Aquí tendremos la salida Está aquí Pero para poder salir Necesito esta piedra Necesito la llave Vamos a venir por aquí ¿Qué tendréis que hacer Con builds cuerpo a cuerpo? Pillar un montón de De esto De resguardo de Zanscali Y ya está Tendréis que pillar un montón Estará aquí arriba la salida La key La llave Lo dicho Quiero haceros un vídeo específico Sobre esto Cuando lo desarrollo un poquito más Cuando lo estudio un poquito más Yo ahora mismo Lo que haría muy fuerte Sería la parte de arriba Estar matando heraldos Porque fijaos que Después de todo el tiempo Que estoy perdiendo Lo que me van a dar Esta es la piedra Que necesito para salir ¿Me habéis visto pisar Alguna trampa? Pues me acaban de quitar otro Bueno pues Esa piedra que hay en medio Que me tienen que dejar Canalizar en algún momento Es lo que me hace falta Para abrir la puerta final Y entonces me enfrentaría A la zona final ¿Me dejáis por favor Que me vaya? Vale Venimos por aquí Me acaban de quitar otro ¿Me habéis visto pisar Alguna trampa? Las trampas en formato Estoy a punto de activarme También te joden Entonces Pasaos por aquí Lo pillamos Ya lo tengo Automáticamente lo he perdido Ya no tengo más recompensa Tener en cuenta Que eso significa Que a partir de aquí Puedo pisar todas las trampas Que me dé la gana Que me da igual Pero es que encima Cuando lo he pillado Mira todo lo que se activa Adicional Bueno Son cosas que pasan Esto A lo mejor tengo que tirarle Tres o cuatro perlas Para intentar llegar al final Ahora cuando veáis Donde se llega Me diréis No vale la pena Yo pienso que no vale la pena ¿Me dejáis por favor Que me vaya? Ya casi hemos terminado Hacemos las a la final Y nos piramos ¿Vale la pena Investigar el resto De la mazmorra? En teoría hay cajas Pero esta por lo menos La de En esta dificultad La cámara de cobre No tiene nada interesante Vale Esta sería la última En la que nos encierran Esto es una trampa Estos pilares tiran proyectiles Esto de aquí en medio Es fuego Que también tira proyectiles Enfrente me están tirando proyectiles O sea que realmente A mí me interesaría La medida de lo posible Quedarme por aquí En una esquina En una zona sin trampas Y fuera Pensad que cada trampa Que me golpease Bueno Ahora mismo me da igual Pero cada trampa Que me golpease Me estaría quitando Puntos ¿Cuál es el problema? Que los bichos estos son rango Que no van a venir voluntariamente Aquí los mate ¿Comprendéis? Entonces yo me tengo que poner aquí Ahí me habría golpeado un proyectil Por ejemplo Y habría perdido otro punto Se meten en las paredes Me tiran trampas Habilidades de rango Se activa el suelo En sitios en los que no se ve Por los efectos de las habilidades Bueno Pues Ya estaría Vamos a terminar de matar a este tío Las trampas ya se han desactivado Porque he matado al boss principal No hay drop Por cierto Y aquí al final Tengo el cofre de recompensa Y el cofre Si hubiera llegado Con un resguardo adicional Me dejaría abrir un segundo cofre ¿Qué me da este cofre Después de todo esto? Lo que me da es una habilidad Una piedra de afinación Que es una support Y aquí es donde viene la putada Ni siquiera en estas cabras Tengo garantizado Puedo revear las habilidades Ni siquiera No sé muy bien Cómo pretende el juego Que lo hagamos Pero en teoría Solo aquí se pueden conseguir Las habilidades Salvo que algo cambie O yo esté confundido Eh Hostia Espero que lo cambie Porque nos da la misma experiencia Que haber matado Un único heraldo En la superficie ¿Comprendéis? Entonces bajo mi experiencia La forma correcta De aliviar a este bicho Es matar heraldos En superficie Todo el rato Uno, otro, uno, otro Y rezar Porque el juego Si que te dropee No sé si en esta dificultad O en otras Eh Runas de skill arriba Que de hecho lo hace ¿No? Bueno, no lo sé Lo tendré que mirar A mí me suena que sí Me suena haber farmeado Antes Alguna piedra de mando Listo Pues eso es todo Equipo Espero que os haya sido útil Yo personalmente Cuando quiera subir a heraldos No lo voy a hacer las cámaras Las cámaras Salvo para completar La questline de cule No las voy a tocar Ni con un palo No me parece una mecánica Entretenida por ahora No sé si más adelante Va a cambiar Y nada más Un abrazo Y nos vemos All right